Y continuando en nuestro panel sobre el tema de la mujer desde muchos aspectos, se incorpora al mismo la señora Lourdes Contreras del Foro Feminista Coordinadora General del Centro de Estudios de Géneros de INTEC. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias y mis disculpas por la tardanza. Y dejamos preguntas en el aire que hacía Claudia. Doña Lourdes, a nosotros nos preocupa. Ponemos como ejemplo las graduaciones universitarias. Uno ve ese alto porcentaje en el listado de los graduandos y la mayoría son mujeres, incluso con las mejores calificaciones en las universidades. Comentaba Doña Ramona que en la mayoría de los casos los discursos de alto honor lo da una estudiante. Mejores notas, cumplidoras, pagadoras. ¿Por qué entonces cuando van a optar por puestos de trabajo vemos que contratan a los hombres? Bueno, la contratación ya es un problema de las relaciones y las expectativas que propietarios, es decir, el sector empresarial se hace frente a las posiciones, ¿verdad? Y los patrones que hay en ese orden de que si es para cobrar, quien cobra con más fuerza, quien cobra con más. Yo recuerdo una señora que se ganó un puesto y le dijeron que no porque ella tenía que viajar. La posición le significaba un vehículo y no, ella no puede viajar sola de noche. O sea, hay unos patrones que siguen estando presentes. Pero de todas maneras, en cuanto al fondo de la pregunta, yo quisiera señalar que justamente en el día de ayer, a propósito del 8 de marzo, desde el Centro de Estudios de Género entregamos a la sociedad un documento analítico con información fresca, digamos, de estadísticas y análisis, donde planteamos que hay que considerar en este problema no sólo los datos que nos están diciendo que las mujeres estudian más pero están desempleadas, sino que también, y a propósito del problema y del proceso de reforma curricular que está inmersa el Ministerio de Educación y la sociedad dominicana en términos generales, frente al tema de la inversión del 4% en educación, hay que meterse a fondo en el problema del currículum. Los contenidos curriculares, las metodologías curriculares, a todos los niveles, desde el nivel inicial hasta las instituciones de educación superior, tenemos que cuestionarnos a fondo qué tanto se reproduce en la escuela el patrón del destino, del propósito de la mujer, no importa lo que ella estudie y no importa lo que haga. Su principal rol sigue estando vinculado a esposa, madre o cuidadora. Y que eso, independientemente de las funciones y de los propósitos que muchas mujeres nos hagamos, haciéndonos profesionales, hay ese vínculo. Y si la escuela permanentemente está reforzando esa situación en el parámetro de quienes hacen la educación, o sea, quienes forman maestros y maestras y quienes reciben la educación, niños, niñas y adolescentes, eso está presente. Nosotros en este momento estamos desarrollando un interesantísimo proceso con el Ministerio y con el Instituto Nacional de Formación de Maestros, desde el Centro de Género, un proceso muy novedoso, un proceso que está implicando un compromiso del gobierno dominicano frente a la igualdad. Y nos encontramos con que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy simple. Le preguntamos a hombres y mujeres en aula, maestros en servicio, sus expectativas de vida, sus expectativas como personas, como profesionales y lo que están haciendo con las niñas. Ningún hombre remite a su relación de padre, a su relación de formador de niños y niñas. Mientras todas las mujeres dicen que sus expectativas están relacionadas con su pareja, con sus niños. Entonces, son ámbitos del fondo del para qué se hacen estudios.